¿Por qué tanta accidentalidad en estas vías? Son las preguntas de varios habitantes de San Pelayo en límite con Cerete, refiriéndose a que semanalmente se registran accidentes viales que dejan como resultado personas fallecidas y lesionadas. Pues a veces debe ser por la parte de uno mismo, la imprudencia de uno mismo. A veces la vía puede ser muy angosta, están ahora siendo la otra vía. Como puede haber a veces hueco, la gente... Los lugareños tienen dos teorías, que una sería vías angostas e imprudencia de conductores. Las causas de estos accidentes que corren constantemente de aquí a Cerete o de Cerete a Pelayo o a Carrillo, un ejemplo que han pasado sus casos, han habido muchos muertos ya, a veces falta de precaución de uno, o falta de precaución de chofer de moto o de chofer de carro. Porque piensan que por el maldito agonía, el maldito, por eso se que llevan... Y como el seguro responde por lo que pasa, ya. Eso muchas veces ocurre, también, para mi concepto, pues. A veces, como dice uno, a veces... Yo sé una cosa, que tú estás bien aquí, hay que ser mucha presión, al salir uno tiene que ser mucha presión, pero hay manes que nos bañen a la lata, como embriorones y así, y si ese señor viene a dar una alta velocidad, ¿cuándo va a frenar ese animal? ¿No lo frena? Se va con tis porque se mata. ¿Lo mata o qué no mata? Hace pocos días, una pareja se accidentó llegando a Pelayo y también recientemente cuatro personas murieron tras impactarse de frente con motos a la altura del corregimiento de carrillo.